Con la participación de periodistas y comunicadores se llevó a cabo este viernes el taller de educación tributaria impartido por la Dirección General de Impuestos Internos. El director de estrategias de comunicación de la entidad, Marcos Cadet, ofreció los detalles. El objetivo de estos talleres es llevar información y orientación a todos los comunicadores con el propósito de que conozcan a fondo cómo funciona el sistema tributario dominicano, cuáles son sus características, sus complejidades, así como también aprendan a hacer su gestión impositiva sin mayores inconvenientes. Estos talleres los estamos realizando a nivel nacional, ya lo hemos realizado en más de 10 provincias en todo el país y abarcando casi 300 periodistas. En el día de hoy hemos querido traerle el taller directamente a los comunicadores de San Francisco de Macorís y municipios aledaños. Esperamos que esta jornada sea de mucho provecho y que a la vez permita que podamos tener un flujo constante de comunicación con los comunicadores de la provincia de San Francisco de Macorís. De su lado Martín Camilo, presidente del Colegio de Periodistas en esta ciudad, valoró los aportes al gremio. Uno vive como en los medios, hablando, opinando sobre estas cosas, diciendo que en este país nos cobran impuestos y que no nos lo devuelven. Aquí vamos a conocer todos esos aspectos generales y específicos y esperemos salir mejor edificados a la hora de tratar estos temas en los espacios que compartimos día a día. Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino.